Puedo decir esto sin que sea exagerado, si eligen quedarse en una de las zonas de evacuación, morirán. Esto fue lo que expresó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, para hacer un llamado urgente a la ciudadanía a evacuar ante la inminente llegada del huracán Milton. Este martes 8 de octubre, las autoridades estadounidenses reforzaron sus llamados a evacuar. Y aunque el huracán Milton se debilitó levemente a categoría 4, sigue siendo una tormenta feroz que podría provocar un impacto directo en la región de Tampa. Con imponentes marejadas ciclónicas y convertir en proyectiles los escombros que dejó el huracán Helene hace 12 días. Recordemos que Milton pasó cerca de la península de Yucatán en México la noche de este lunes 7 de octubre, provocando intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje, pero afortunadamente con saldo blanco y sin reportar daños mayores. No obstante, se espera un impacto mayor hacia la región de Florida, el tercer estado más poblado de Estados Unidos, donde se estima que Milton toque tierra en la noche del miércoles al jueves 10 de octubre. Según datos del Centro Nacional de Huracanes, Milton es la peor tormenta que azota el área de Tampa en más de 100 años, por lo que a pesar de la cifra de daños y muertos con Helene que supera a los 230 fallecidos, muchos consideran Helene solo como una advertencia, comparado con Milton. Helene fue un llamado de atención. Esto es literalmente catastrófico, añadió la alcaldesa de Tampa. Pero no solo Tampa, casi la totalidad de la costa este de Florida está bajo una advertencia de huracán o tormenta tropical, que avanza con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora, donde el gobernador de este estado, Ron DeSantis, aseguró a la gente que no es necesario evacuar demasiado lejos. No tienen que meterse a la autopista interestatal e irse muy lejos. Pueden alejarse a decenas de millas, no tienen que ser cientas. Hay opciones, señaló. Por su parte, el presidente Joe Biden pospondrá un viaje que tenía programado a Alemania y Angola para permanecer en la Casa Blanca y así monitorear al huracán. Hay que señalar que los científicos sostienen que el cambio climático probablemente juega un papel en la rápida intensificación de los huracanes, porque superficies oceánicas más cálidas liberan más vapor de agua, lo que les proporciona a las tormentas más energía y, en consecuencia, intensifica sus vientos.